Y continuamos con todos los éxitos de la cumbia Al estilo de José Alfurero y su teclado copa Para hacerte bailar y gozar Mi mujer salió muy bien arreglada Todavía no llega esta madrugada Yo la esperaré tomándome un trago Pero cuando vuelva, ese palo hay palo Yo no sé qué decirles, en dónde está ella Pero cuando vuelva, hay palo pa' ella, palo Palo con ella, palo, 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 palo con ella, palo Palo pa' ella, palo, palo, palo con ella, palo Palo con ella, palo, palo, palo pa' ella Y como lo baila y lo goza Al estilo de José Alfurero y su teclado copa ¡Ay, hombre! Yo ya estoy nervioso, de boca me muero Hacer beso a mí, que tanto la quiero Aunque no me entiendan, cuando hablo de palos Quiero que comprendan Que malo es un palo, palo Palo pa' ella, palo Palo pa' ella, palo, palo Palo con ella, palo Palo con ella, palo Palo pa' ella, palo, palo Palo con ella Nosotros vivimos Igual que los locos Yo le pego un palo Y ella me da otro Y yo estoy feliz Estando a su lado Pidiremos siempre Entre palo y palo Y continuamos con todos los éxitos de la cumbia Al estilo de José Alfurero y su teclado copa ¡Eh! ¡Oye, cómo dice! ¡Eh! Mi mujer salió Muy bien arreglada Todavía no llega Es de madrugada Y ahora hay pena de Toma un trago Pero cuando vuelva Hay palo pa' ella, palo Palo con ella, palo Palo pa' ella, palo Palo pa' ella, palo Palo pa' ella, palo Palo con ella, palo Palo pa' ella, palo Palo con ella, palo Palo con ella Nosotros vivimos Igual que los locos Yo le pego un palo Y ella me da otro Y yo estoy feliz Estando a su lado Seguiremos siempre Entre palo y palo Y cómo lo baila y lo goza Al estilo de José Alfurero y su teclado copa Y una vueltecita ¡Ay, chato! ¡Ay, chato! Gracias.